Desde que te vi, supe que tú eras para mí Me gusta como enrola los feelings En la cama una actriz, sabe fingir Dice que nunca pasa el trinco Y te digo, baby quédate conmigo Quiero ser más que tu amigo Donde tú vayas te sigo Te pienso, te miro y te digo Baby quédate conmigo Quiero ser más que tu amigo Donde tú vayas te sigo Solo te vi una vez Y siento baby que me enredé Escuchamos electrónica y prendo las luces LED Disculpe si es que quiero algo más Pero es que las ganas mami no me puedo contener Fuma antes de los 16 Combinamos como Rihanna con Dre No se cansa de hacerlo Ahora chingamos todos los días, every day Si se sube hace magia Está dura sin hacer gimnasia Dice que todos esos bobos la cansan Le fallaron y quieren son de miro Y te digo, baby quédate conmigo Quiero ser más que tu amigo Donde tú vayas te sigo Te pienso, te miro y te digo Baby quédate conmigo Quiero ser más que tu amigo Donde tú vayas te sigo Yo No le importa nada, siempre quiere verme Tiene la destreza para satisfacerme Los dos arrebatados como Doctor 3 Fumamos las moñas y se me quita el sostén Cuando voy pa' su casa me tiene de rehén Pero me trata bien Subimos de cero a cien Si te robo mañana te voy a comer Eres una actriz porque sabes fingir Desde que te vi Supe que tú eras para mí Me gusta como enrola los filis En la cama una actriz Sabes fingir Dicho que nunca pasa triste Ya Seguimos rompiendo Garo Ice Flow estilo Rompiendo en de cien Ya